En tres años, hemos conjuntado esfuerzos para revertir el rezago y la marginación en que se encuentran miles de familias en el Estado. Uno de cada tres duranguenses recibe un beneficio directo de este gobierno. De cada peso que se ejerce, 60 centavos se destinan a reducir la pobreza. Hemos invertido más de mil millones de pesos en 81.400 acciones de vivienda. Efectuamos en el Estado 1.435 proyectos de agua, 1.038 de drenaje, 1.377 de electrificación, 2.505 acciones de calles, caminos rurales, infraestructura educativa y de salud. En la región Laguna, 16 plantas potabilizadoras para eliminar el arsénico y garantizar agua de calidad. Y en Gómez Palacio, construimos el sistema de drenaje pluvial Hamburgo para resolver el problema de inundaciones. El gobierno del Estado, a través del DIF estatal, ha demostrado su compromiso con los más vulnerables. Con salud integral, se atendieron de forma gratuita más de 171.000 alumnos de 1.885 escuelas. Entregamos más de 46.000 lentes sin costo a niñas y niños con debilidad visual. Iniciamos este ciclo escolar, la segunda etapa del programa para atender a jóvenes de secundaria y preparatoria que tendrán su valoración médica. Ruta Azul es un exitoso programa de transporte adaptado y gratuito para las personas con discapacidad, ejemplo a nivel nacional. En tres años, implementamos 14 rutas interconectadas con los puntos más importantes de la zona urbana de Durango, Gómez Palacio, Lerdo y Tlahualilo. E iniciamos cinco rutas más en Santiago Papasquiaro y Pueblo Nuevo. Ante la demanda que existía en diferentes regiones del Estado por acceder a la rehabilitación y educación especial, construimos y equipamos nuevos centros en Santiago Papasquiaro, Pueblo Nuevo, Vicente Guerrero, Tamazula y Durango. En tres años entregamos más de 1.700.000 paquetes alimentarios, al pasar de 320.000 a 626.000. Además, se otorgan 69.000 suplementos alimenticios entre adultos mayores y niños de Durango. Adicionalmente, se sirvieron casi 30 millones de desayunos escolares, fríos y calientes, a alumnos de las zonas indígenas, rurales y urbanas marginadas. Son más de 1.590 millones de pesos aplicados a la infraestructura educativa de alta calidad. Sobresale la construcción del Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales, CETAC número 7, en el municipio de Durango, y la primera etapa del CETAC número 8, en Gómez Palacio. En educación superior, se crea y mejora la infraestructura de las universidades tecnológicas y politécnicas en seis municipios del Estado. Durango, destaca la creación de la Universidad Tecnológica de Tamazula, con una inversión de 45.3 millones de pesos, y la inversión de la Universidad Tecnológica de Durango, de 130 millones de pesos en infraestructura deportiva y docente. Construimos los laboratorios de minería en la Universidad Tecnológica de La Laguna, en Lerdo, y en el Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro, y la unidad del Instituto de Profesionalización Docente del Estado de Durango. Cada dos días, construimos un domo. En tres años, entregamos 519 en todo el Estado, y brindamos un lugar digno para sus actividades cívicas y recreativas. Y para disminuir la deserción escolar, se creó el programa A la Escuela en Bicicleta. Apoyando a estudiantes que realizan largos traslados, en una primera etapa, entregamos cerca de 5 mil bicicletas a jóvenes de 18 municipios. Otorgamos 147 mil becas en los distintos niveles de educación. En los hospitales y unidades médicas de salud, se realizan 13 mil servicios diarios, entre consultas, exámenes de laboratorio, rayos X, ultrasonidos, tomografías, cirugías y quimioterapias. Gracias al manejo eficiente del presupuesto, modernizamos hospitales integrales en Tamazula, Canatlán, Mezquital y Poernas. Y creamos 5 centros de salud nuevos en localidades rurales de Tamazula, Mapimí, Indé y Durango. Además, logramos un abasto promedio de medicamentos del 75% en la red de hospitales y clínicas del sector salud del Estado. Con el programa Caravanas de la Salud, atendemos a 75 mil duranguenses en las poblaciones más alejadas y vulnerables del Estado. Invertimos 13.5 millones de pesos en camionetas y ambulancias nuevas para una eficiencia en la atención. Y con los avances de la tecnología en telemedicina, brindamos más de 3 mil consultas de especialistas a personas que habitan en localidades ajenas. El deporte mejora la salud y el bienestar de las personas. Invertimos más de 142 millones de pesos en 62 obras deportivas, beneficiando a más de 530 mil habitantes en el Estado. Remodelamos el Estadio Francisco Villa en Durango. Rehabilitamos los estadios de béisbol en Santiago Papasquiaro y Tlahualilo y construimos 5 unidades deportivas en los municipios de Mezquital, Tlahualilo, Coneto de Comunfort y Durango. Más de 2 mil jóvenes participaron en la Olimpiada Estatal y Nacional 2019. Con el programa Abrazando Almas, brindamos el encuentro de padres con sus hijos migrantes en los Estados Unidos. En nuestro primer año, logramos el reencuentro de 3 mil 500 familiares que tenían décadas sin convivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!